Música Hablando de lugares famosos para visitar en Madrid, no nos podíamos perder el Parque del Retiro y más ahora que está empezando la primavera que ya hace muy buen tiempo, es el lugar ideal para venirte yo creo que unas dos horitas, ya sea en la mañana o en la tarde y descubrir todos sus secretos. En este video te voy a contar un poco más sobre ellos. Este bello parque no podría estar más céntrico, está ubicado al este de la ciudad y hay distintas formas de llegar a él. Mi favorita es hacerlo caminando, no obstante también podrías llegar en metro. Por el lado sur tenemos la estación de Atocha y la estación del Arte, por el lado norte tenemos Retiro y Príncipe de Bercara y también la estación de Ibiza. La gente viene a pasear al Retiro, no solamente cuando son turistas sino también muchos locales y toda la semana está lleno, obviamente en verano siento que es cuando más lleno y turístico se pone. Pero las atracciones principales aquí son por lo general el estanque grande, el Palacio de Cristal, los diferentes jardines, los jardines franceses por ejemplo que son estos muy simétricos, pero hay otras cosas como el Palacio de Velázquez, los jardines de Cecilio Rodríguez donde hay pavos reales, también la Rosaleda por ejemplo. Puedes encontrar todo este tipo de lugares y escondites en este parque siempre y cuando te dediques a caminar y a recorrerlo de pie. Por ahora te voy a contar sobre ocho lugares que no te puedes perder ya que estés aquí. El primero de ellos, el estanque grande. Este estanque se me hace súper característico del Parque del Retiro y siento que lo veo en todas las fotos de todos los viajeros que visitan Madrid. Puedes recorrer todos sus lados y puedes incluso rentar una barquita. Estas tienen un costo de seis euros de lunes a viernes y los fines de semana y feriados tienen un costo de ocho euros. Están prácticamente disponibles todo el día excepto de dos a tres y media de la tarde. Recuerda que lo bonito del Retiro es caminar y perderse, así que no te puedes perder todas estas pequeñas fuentes y hacer actividades como andar en bicicleta, en patines, en segway y muchos otros paseos turísticos que ofrecen por aquí. En el Parque del Retiro tenemos el Palacio de Crisal, que es este que está justo aquí atrás de mí y es súper famoso porque adentro muchas veces tienen diferentes exposiciones. Te voy a enseñar la que está en este momento. Vale muchísimo la pena venir e inclusive sentarse alrededor de este palacio. Cuando estoy grabando esto, a finales de marzo, la exposición que sigue se llama El Cristal es mi piel. Todo lo que hay aquí adentro lo trae el Museo Reina Sofía. Digamos que este bellísimo palacio es una de sus sedes, junto con el Palacio de Velázquez que veremos más adelante. Y aunque no hubiera ninguna exposición, creo que merece la pena pasarse a ver esta maravillosa estructura hecha toda de cristal y donde puedes tener una vista 360. Y afuera del lugar encontrarás este otro estanque donde hay patos, cisnes y tortugas. Podrías sentarte unos momentos aquí y disfrutar la vista. Este es el momento ideal para pedirte que te suscribas a mi canal. Me ayudas muchísimo ya que así más personas pueden disfrutar de mi contenido. Vamos ahora a dirigirnos a este otro lugar que siento que muchas veces pasa despercibido, el Palacio de Velázquez. También está a cargo del Museo Reina Sofía y constantemente tiene distintas exposiciones. Lo mejor de todo es que son también 100% gratuitas. El edificio se me hace increíblemente bello por fuera y por dentro, digamos que es más una galería de arte. Por ahora podemos disfrutar las obras de Manolo Quejido y en su exposición, Distancias sin Medida. Me parecieron unas obras muy coloridas y algo diferente a hacer mientras estás en este bello espacio verde. Ahora acompáñame a ver los pavos reales en el retiro. Sí, me escuchaste bien. Solo tienes que dirigirte al jardín y a Cecilio Rodríguez. Estos jardines se me hacen una joya escondida dentro del retiro. No solamente por los pavos reales y el hecho de que pueden andar libremente a lo largo de todo este espacio, sino por la construcción arquitectónica del mismo. Basta con recorrer los diferentes espacios y zonas verdes que hay aquí dentro y seguramente encontrarás que es un lugar excelente para sentarte a leer un libro o disfrutar de un picnic. Y como un extra tendrás a tu alrededor muchísimos pavos reales. Estoy por aquí en los jardines de Cecilio Rodríguez y como puedes escuchar hay pavos reales por detrás. Por ahí están bastante tranquilos, sentaditos, echados, tomando el sol. Y me parece que eso está bastante bien porque obviamente en la época de apareamiento es cuando más despliegan sus plumas los machos, que son los coloridos. Y ahorita están al parecer muy tranquilos, nadie los está alimentando, entonces no hay mucho alboroto. Ahora, por donde está el Monumento al General Martínez Campos y la Biblioteca Pública Municipal encontramos un restaurante con una terraza ideal para los días de primavera y verano. Se llama Florida Park. Está abierto diario, desde las 12 del día hasta la 1 de la mañana. Y escucha esto, los días viernes y sábado está abierto hasta las 6 de la mañana. Me gustó bastante la estética del lugar. En la terraza tiene una parte donde puedes sentarte a comer, 100% te recomiendo hacer reservación. Y esta otra área con sillas y mesas altas donde puedes simplemente pasarte a tomar algo y también por supuesto ordenar algo para picar. En la parte de adentro tienen más lugar para sentarse y el precio de la copa de vino o la cerveza está en 4 euros con 50 centavos aproximadamente. Estoy ahora en los Jardines Franceses y me encanta este lugar porque aquí atrasito tenemos el Agüegüete Mexicano, algo que trajeron de México desde la conquista y ha sobrevivido más de 100 años, me parece increíble. Y estos jardines son conocidos por ser perfectamente siméstricos. En eso se diferencian los jardines ingleses a los jardines franceses, ya que los franceses estaban obsesionados y amaban la simetría. Entonces un lado es exactamente igual que el otro. Y en comparación los jardines ingleses son un poco más libres en el sentido de que dejan que la naturaleza y los árboles, los arbustos, las flores crezcan como ellos tienen que crecer. En cambio aquí van a ver que los arbustos se cortan, los árboles también les dan una arreglada de vez en cuando, pero los dos me parecen muy muy bellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces si tú me preguntas qué hay que hacer en el retiro, pues un montón de cosas. Y la verdad me parece increíble si quisieras venir a darte una vuelta y sí, visitar esos lugares típicos como el Palacio de Cristal, el estanque grande entre otros, que te puede sacar unas fotos súper cool. Pero también venir a disfrutar, a contemplar los árboles, se me hace súper lindo. Puedes venir aquí a hacer un picnic si vienes con varias personas, o puedes simplemente venirte a sentar, a leer un libro, tomar un café y disfrutar de este hermoso espacio verde justo en el centro de la ciudad. El último apartado que quiero compartir contigo son los diferentes paseos que tiene el retiro. Honestamente no te recomendaría sentarte en estos restaurantes, pero sí caminar muchísimo y perderte, recorrer todos los espacios verdes que puedas. Porque eso siempre es lo divertido, explorar distintas partes de esta ciudad que estás visitando. No te olvides de pasar a ver la guía completa donde te cuento sobre 10 atracciones imperdibles en Madrid y esta ruta de tapas por sol que no te vas a querer perder. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.